Ivonne Reyes sonríe gracias a un gran momento profesional y personal. La venezolana acaba de recibir una buena noticia. Su hijo Alejandro acaba de graduarse en sus estudios secundarios, por lo que confiesa sentirse de lo más orgullosa como madre. Voy a quedarme con lo bueno porque mi hijo se graduó, mi hijo, y yo que soy madre y padre, tutora y todo, y me pongo los pantalones y las faldas, me queda muy bien, y me lo sé poner perfectamente. Rodeada de gente bonita, gente de buen rollo. Unas declaraciones en exclusiva ante nuestras cámaras, en las que Ivonne reconoce también sentirse feliz tras haber retomado su relación con Sergio Ayala tras una temporada separados. A ver, es que hemos tenido muy buena conexión desde el concurso y la verdad es que hay muy buena química. Y por supuesto, sin perder la sonrisa, la venezolana nos anticipa que está a la espera de las próximas notificaciones del despacho de abogados por las demandas interpuestas a Pepe Navarro, a su hija Andrea y a su exmujer Eva Zaldívar. Gracias señor, entre comillas, que se ubique por favor, no quiero hablar nada más, quiero hablar de gente elegante, seria, que sabe ponerse los pantalones, que habrá unas buenas informaciones, con papeles, todo legal, correcto como debe de ser, y por supuesto lo voy a quitar sin trampas, sin trampas. Yo nunca actúo con trampas, yo. Feliz por la graduación de su hijo, ahora tiene que preparar la fiesta que se merece. Y Bonreyes prefiere quedarse con lo bueno, que del resto tiene muy claro que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio.